Gracias por ver el video. Bienvenida a uno de los artistas plásticos de este país más joven. Es nuestro gran amigo Benjamín Cruz. Bienvenido mi amor acá. Sí, gracias Clement. Es un placer tenerte en Mañana en Casa TV y la verdad es que tienes muchas cosas para contar porque precisamente hace unos días estuviste inaugurando lo que es tu última exposición. Bueno, mi más reciente exposición, la número 9, en la arena V, está actualmente abierta hasta el lunes próximo. Pueden pasar a ver la más reciente colección que tengo, donde la hace un catálogo de esta. Y el ensayo crítico de esta exposición fue a cargo de Malice Pérez, que hace ahí una sinopsis de lo que es el conceptualismo estructurado y todas esas teorías críticas que él sabe hacer. Benjamín, nos gustaría que nos hablara un poquito de la descripción de estas obras en Galería Nadez. Bueno, es una colección que conceptualmente es no lineal, pero sí encierra con fuerza unos conceptos, pues, descritos en esta. Habla de la migración, del vacío existencial, social. Habla una crítica en cuanto a la problemática de las poblaciones de menos suerte. Y habla del alma, del espíritu. Hay muchas cosas sutiles también. Tienen que pasar a verla. Y con la crítica estamos por aquí. Ay, Dios mío, qué maravilloso. Benjamín tenía, mi gente querida, algunos años de ausencia por aquí, por mañana en Casa TV. Y para nosotros es sumo placer tenerlo de vuelta. Y con noticias buenísimas. Porque él nos va a contar que él estuvo exponiendo en Dubái también. Bueno, uno de los... yo creo que los primeros vies dominicanos que su obra es expuesta en Dubái. También, además de la Feria Internacional de Arte en Shanghái, Art Pavilion, Latinoamérica. Podríamos decir también que les he sabido ser uno de los cuatro o cinco dominicanos que se han incluido en proyectos y ahora más fuertes para la proyección internacional de parte de la Galería Nader. Y estamos trabajando muy fuerte en producción, una producción de calidad que represente fielmente lo que es el arte actual dominicano y local caribeño. Que se vea, pues, que podemos ser parte de la élite, no importa qué nivel, del arte mundial. ¿Piensas tú que actualmente aquí en República Dominicana, cómo estamos nosotros en el arte histórico actual? Sí, claro. Una de las características principales de la sociedad actual es el eclecticismo, la mezcla de cosas, de conocimiento. El arte no se queda atrás. Y en Santo Domingo, como tú dices, yo puedo decir que sí hay una... O sea, los maestros tienen su estilo y su... Pero habemos, pues, de las generaciones que estamos mezclando de manera diferente, estamos haciendo lo que en verdad la sociedad actual es. Porque el arte, no es más que la descripción de lo que está pasando hoy. En cien años, llegan mis cuadros y sabrán cómo se sentía mi sociedad. De dónde se trata. Por eso el rupestre habla de cómo se sentían los cuadros, la verdad. Entonces, es algo así. En el renacimiento, ya saben qué pensaban esa gente. Entonces, el arte se basa en eso. No importa la tecnología. El arte con tecnología demostrará en cien años cómo trabaja el mundo hoy. Entonces, ¿de dónde se trata? Entonces, el eclecticismo es una gran característica de la sociedad actual y del mundo ahora mismo. Las mezclas. Vamos a decir el horario donde el público pueda asistir a ver en la Galería de Arte, en la ver aquí en la ciudad de Santo Domingo, tu novena exposición. Exacto. Bueno, estamos hablando de desde las nueve hasta las seis y media de la tarde. Están abiertas las fotos de la Galería de Arte. Y el sábado, de nueve a una, también. Están abiertas para el público para que vean toda esta colección más reciente. Es que nosotros en un momento vamos a estar viendo parte de esta colección aquí en Mañana en Casa TV. Vamos a dar tu página web o geo electrónico para los interesados en tu obra. Claro que sí, también le quiero decir toda esa juventud, esos jóvenes que en este país quieren ser artistas, quieren pues demostrar lo que saben, lo que quieren en cuanto a ese talento que quieren demostrar. Pues seguramente que no dejen de continuar y tienen que apostar en sí mismos, a sí mismos, a todo por el todo. Porque es una de las cargas más difíciles del mundo. Sí. Y bueno, gracias a Dios, todo va muy bien. Bueno, mi página web, benjamincruzart.com, benjamincruzart.com. Y en Twitter, pues, arroba benjamincruzj, arroba benjamincruzj en Twitter, para ahí cualquier actualización de lo que estoy haciendo, los proyectos nuevos. Y mis obras recién pintadas las voy poniendo, mira, eso que estoy haciendo ahora. Y también consejos para los jóvenes artistas, tácticas y cosas como poder ir avanzando. Tú sabes que yo era 18 años, estaba ya en Europa, representando al país. Sí. Pero eso me trató de mucho trabajo, porque no era porque no había nada que me lo pusiera así. Era yo fajado, haciendo un buen cuadro, una buena obra. Y mostrar, bien, no era mostrar. Porque no solamente está dentro del taller el gran oficio, sino luego que sale, es que... Entonces, ahí está la diferencia entre un pintor y un artista. Así es. Benjamín, la verdad es que no sé cuándo te tendré de vuelta, porque seguramente ahora vas a estar sumamente ocupado, pero tú sabes que... Tenemos un proyecto nacional a mediados del año que viene. O sea, tendremos en primicia eso, pero... O sea, que te vamos a tener muy pronto por acá. Tenemos un proyecto para la próxima colección, en 2013. Estamos trabajando. Felicitaciones. Sí. Público querido, ya saben, vamos a apoyar a Benjamín Cruz, un gran pintor dominicano, súper joven, que aquí en Mañana en Casa TV lo adoramos, no solamente por su talento, sino también por su calidad humana. Recuerden que le está exponiendo por novena vez aquí en la Galería Nader, en la ciudad de Santo Domingo. Le está tiendo y si se quieren comunicar, ya saben, en su página web pueden localizarlo o en Twitter. Gracias, cariño, por estar acá. Un placer ver este de nuevo. El placer es mío y recuerden, nos vamos a un corte comercial y de vuelta con ustedes en segundos. Gracias, cariño, por estar acá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video